Realizando la fumigación para las moscas, infección de los gladiolos, coloración, hojita de pez. Realizando la fumigación para las moscas, infección de los gladiolos. Realizando la fumigación para las moscas, infección de los gladiolos. Sin problemas. Realizando la fumigación para las moscas. Realizando la fumigación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.